¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo video en tu canal Tecnología Favorita. Acompáñame a ver este unboxing de la Machinike Mini 2. Así que no te olvides de ponerte cómodo, traerte unas palomitas para disfrutar el video. Bueno, pasemos directamente a ver el equipo. Como puedes ver, la presentación se me hizo muy, muy bonita. Pondremos con estas pequeñas protectores. La verdad es que la caja me encantó bastante. Es una caja que te da una sensación bastante, bastante buena a pesar del precio. Podría decir yo que es una de las presentaciones más bonitas dentro del rango de precio. Pondremos dentro ya con un manual de usuario para el inicio rápido de esta computadora, pero no es gran ciencia. Las hagamos y vemos que tenemos en la parte superior como una tipo tela, o más bien dicho es una tela. Que supongo que es más para darle un estilo minimalista y también contaremos con el logo en forma de goma. En la parte delantera contaremos con dos puertos tipo A, un puerto tipo C y la entrada para los audiculares jack 3.5 milímetros. Y a la vez el botón de encendido. En la parte de abajo contaremos con unas entradas y salidas de aire. Y a la vez también contaremos con estas pequeñas etiquetas que nos dan a recordar el modelo y la marca del procesador. Bueno, esto lo haremos a un lado para ver qué más traemos del otro lado de la caja. Sinceramente me quedó un poco a desear el cargador. En realidad yo esperaba un cargador tipo C, no esos cargadores como suelen utilizar los laptops. Pero se agradece que el mínimo lo traiga. Por otro lado también contaremos con este pequeño desarmador. Que sinceramente yo también me pregunté como para qué era. Para desarmar la computadora y esos tornillos también. Porque supuse que a lo mejor le faltaban tornillos a la computadora, pero no. No le faltó nada. Simplemente estos tornillos vienen con una placa de metal. Que nos van a poder permitir poder fijar esta mini PC en la pared. De esa manera haciéndola mucho más compacta a tu espacio. Y sobre todo dándole un espacio más para trabajar. Dejando eso de lado vamos a ver la parte trasera. Contaremos también con entradas y salidas de aire. Que en este caso será más especializado para la salida de aire. También contaremos con dos puertos tipo A. A la vez dos puertos Ethernet. Y también un puerto HDMI. Y un puerto DisplaySport. Además que también contaremos con un puerto para poder conectar la PC. Bueno, pasemos a analizar más el cargador. Es un cargador muy muy grande. Con este tipo relieve. En lo personal se siente muy muy bien el tacto de la mano. Se siente de una calidad que si se te cae no se te va a romper luego luego. Pero obviamente no lo intentes. Como puedes ver la salida de esta conexión es bastante extraña. Y por eso nos integran este adaptador. Que se agradece que mínimo lo integre. Y la verdad es que el adaptador agarra bastante bien. Y con bastante fuerza este cargador. Porque sinceramente si vemos algunos adaptadores. Pues vemos que están bastante flojos. Pero no, créeme que este queda bastante bien fijado. Bueno, podemos ver la entrada del cargador. Como puedes verlo. Es de este tipo. Que sinceramente me hubiese gustado que hubiese sido un cargador tipo C. Para tener un poco más de gestión en la parte del cable. Y minimizar más el cargador. Bueno, te estoy mostrando estos tornillitos. Que como te estaba platicando. Estos tornillitos los podemos juntar con una plaquita de metal. Esta plaquita de metal pues obviamente la vamos a poder fijar a la pared. Junto a la mini PC. Sinceramente ayuda bastante bien para poder administrar tu espacio. Así que en cuestión de poder tener espacio lo más suficiente posible. Créeme que esta cosa te va a solucionar la vida. Para que tú puedas aprovechar tu entorno más que nada. Fuera de todo lo demás. La verdad es que está bien bien. Las primeras pruebas para los juegos. Pues no nos pusimos tan exigentes. Los juegos si van a poder correr. Por otro lado. Obviamente no los vas a poder ocupar de una manera tan profesional. O una manera más competitiva. Pues en sí. El procesador pues da todo lo que tiene que dar. Son jugables. Pero si eres una persona bastante exigente. No te lo recomiendo por ahora. Obviamente ya más análisis a profundidad. Lo vamos a hacer en la review. Ya estamos trabajando en ello. Y hasta el momento me ha dejado bastante sorprendido esta mini PC. Entonces ya con estas cosas privacionalizando. Pues sinceramente me gustó mucho el tamaño. Está bastante bien. Bastante chiquito. Por lo que te podría ahorrar bastante espacio en tu cero. Claro si eres una persona que suele ocupar todo su espacio. Si no aún así está bastante bien. Porque te digo es un formato bastante compacto. Que te hace llevar este dispositivo a todos lados. Claro no como una laptop. Pero si te da la posibilidad y la facilidad de poder transportar este mismo. Entonces yo creo que hasta aquí vamos a dejar esta previsualización de este dispositivo. La verdad es que no hay mucho de qué hablar. Entonces donde se va a analizar mucho con más profundidad. Pues sería obviamente en la review. Entonces suscríbete. No te lo vayas a perder. Entonces yo me despido. Y nos vemos en un siguiente video. Adiós.